Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Con los ojos de María. Muy, pero muy buenas tardes, tengan mis estimados, estimados en Cristo, mis hermanas, hermanos en Cristo. Estamos nosotros con la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Quien presenta para ustedes es César Verde Cinturano, 11-330, mis LP-29456, productor nacional independiente. Controles y musicalización Abraham Pereira con el 4303 del antiguo MTC. Sí, me acompaña la licenciada, su servidora Eva Cuberos, para todos ustedes, Dios les bendiga. Gracias, gracias, gracias por estar en este nuevo programa con los ojos de María. Con la alegría de esta semana que entramos en la semana de Gaudete, de la alegría, de la alabanza, de alabar y bendecir al Señor por todo, por todo. Por lo bueno, por lo malo, por lo que nos pase, por lo que podamos estar viviendo. Que Dios sea nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestro gozo y el motivo de vivir, el motivo de vivir. Y que toda la voluntad, todo lo que hagamos sea para alabar y bendecir al Señor. Amén. Amén. Así es, ya, tercera semana del Adviento, preparándonos, por supuesto, para ese hermosísimo día, 25 de diciembre, nacimiento de nuestro divinísimo Jesús, nuestro Señor, el vivo y presente en el santísimo sacramento del altar. Por eso propicia la ocasión, para que no dejemos de pasar la oportunidad de interactuar, de estar conectados. Así como ustedes en casa están conectados con Radio Natividad a través de 95.7 en la zona norte. Y acá en la zona metropolitana, 101.7. Y por supuesto, llegando a la señal, a la gran perla del norte, Cúcuta. No dejemos de desconectarnos. Y sobre todo en esta semana, en la tercera fase, tercera gran semana preparativa a ese gran nacimiento. Pero ante todo, pidamos a nuestro Señor Jesús, Jesús, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Pidámosle siempre que nazca nuestro corazón para dejar todos esos vicios que nos están aflorando, que nos acorralan. Por eso, tiempo propicio para que acudamos, insistimos, a través de su espacio con los ojos de María, que era el gran sacramento de la confesión. Bien, recuerden los compañeros y compañeras, ya tenemos... Nos pueden enviar su mensaje de texto al 0414, si lo tenemos disponible, 0414-700-1533. El nombre de su familiar, amigo, vecino, cumpleañero, porque tenemos esta tarde a los mariachis que nos van a cantar. Claro que sí, ya están por ahí. Y a todos los cumpleañeros y celebrarles y cantarles, además de felicitarlos y regalarles las tres Ave Marías. Ya están papeados. Amén, amén, amén. Y están con los tres pinta. Vamos a cantar un... Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bien, tenemos la 1.23 minutos. No sin antes, vamos a saludar, Evita, por favor, a nuestra priora Marguerita de Cristo, allá a las Carmelitas de Casas, para Esperanza, Sofía, todas, todas las mosquitas, incluso las que están en rubio también. Sí, siempre nos escuchan bendiciones. Madrecita, bendición. Amén. Y a todos aquellos que, amigos muy allegados a nosotros, que no les saludamos, pero que están en nuestro corazón, siempre están ahí en nuestro corazón, todos los amigos que nos siguen por el WhatsApp, por esta emisora. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Siempre hacemos oración por todas esas personas y por todos los que están por la web, por internet, www.radionatividad.org.com y todos los que están por Instagram y por Facebook. Dios les bendiga por YouTube. Dios les bendiga. Gracias, gracias por estar en este programa con los ojos de María. Bueno, hoy tenemos, hoy queremos hablarle un tema muy especial que es de la Navidad. Un tema relevante, un tema importantísimo que nos concierne a todos nosotros. Así que, para nadie es, escúchenlo bien, mis hermanas y hermanos, antes de entrar con tema. Para nadie, no se african, que no, que ya es muy tarde, que ya empezó, ya tenemos, está transcurriendo, ya hoy, imagínense, el 14 de diciembre, y ya no hay tiempo de hacerlo. Sí hay tiempo de hacer, de lo que les vamos a hablar, el pesebre. Por sobre todo, importantísimo, por favor, hacer el santo pesebre, el pesebre, el pesebre para que, y más que todo, donde hay niños y niñas, un llamado que les hacemos a los abuelos y abuelitas, por favor, hagan el pesebrito. Por muy sencillo, lo pueden hacer hoy en día, para no afectar el ambiente, se pueden buscar material de reciclaje, cartón, cualquier cosita, pero no dejen, por favor, de hacerles el pesebre. Escuchen esta apología del pesebre, el primer pesebre de la historia y el significado de sus partes componentes. Corría el año de 1223, la nieve cubría con su albo, manto, la pequeña ciudad de Crescio, en el centro sur de Italia. Las campanas les repicaban, festivamente, anunciando la noche de Navidad. Todos los habitantes campesinos, en su mayoría, se encontraban reunidos alrededor de San Francisco de Asís, quien intentaba explicarles el misterio del nacimiento del niño Dios. Ellos escuchaban con respeto, pero no daban muestra de haber comprendido realmente. ¿Qué hacer? San Francisco, escúselo bien, mis hermanas y hermanos, San Francisco, buscó algún modo para, o más didáctico, de explicar a los iletrados aldeanos la historia de Navidad. Mandó traer una imagen del niño Jesús, una cunita, pajas, un buey y un burro. Los asistentes se miran entre sí, sorprendidos, pero salen a buscar todo rápidamente. Fueron todos. En poco tiempo, el santo San Francisco de Asís... Escúchenlo bien. En muy poco tiempo, el santo compuso la escena en el centro, la cuna con las pajas, al fondo, los dos pacíficos animales. Faltabas apenas la imagen del niño Dios. Con gran devoción, San Francisco la tomó en los brazos para depositarla en la cuna. Se da entonces el gran prodigio. Pero se lo contaremos después del siguiente tema musical. No sin antes, tenemos compañeras. Evita, por favor, compañeros. Nos envían un mensaje para felicitar a los esposos Nelson Ramírez y Marisol Briseño de Ramírez, que están cumpliendo 30 años de casado. Bien, felicitaciones. Un aplauso, felicitaciones a esta pareja. Bendiciones, que la Santísima Irene los cubra con su mando. Ejemplo para todos los matrimonios. Y bueno, yo cumplí también en noviembre, cumplí 26 años de matrimonio. 26. Gloria a Dios, gracias al Señor. Y bueno, y pedimos por todos los matrimonios, porque la vida matrimonial no es fácil, pero es muy bonita. Te estoy ganando por un año, Evita. Es muy bonita, sí. Te estoy ganando, 27. Ah, está bien. Y bueno, hay que tener fortaleza y oración. Oración para que el Señor nos dé el don del diálogo, el don de la comunicación. Entendimiento, comprensión. Entendimiento, comprensión y mucha humildad, ¿no? El matrimonio es más que una empresa, ¿no? Es más que una empresa. Tenemos que cuidarnos la comunicación. Me decía un amigo, César, veo que tu matrimonio es fuerte, es como una coraza, es sólido. Dime un consejo. Bueno, y le di un consejo y bien, los agarró. Pero uno de los defectos que daña un matrimonio es el alcohol. Porque siguieron los problemas con ese hermano. Le dije, mire, mi hermano, hasta que usted no deje el alcohol, la bebida, sus problemas en su hogar no se van a solucionar. Deje ese vicio, ala. Eso es lo que hace perjudicarte tu salud. Y sí, al tiempo dejó el alcohol y ahí va el muchacho. Dando la batalla con su compañerita. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Así que recuerden ustedes, en 1223, esta biografía importantísima para nosotros, no interirnos. Porque hay hermanos, hermanas separados, pero hoy ya son hermanos esperados. En nuestra iglesia católica, ustedes se nutran, le expliquen, le digan, el pesebre tiene su significado. A partir de 1223 con San Francisco de Asís. Así que, se da entonces el gran prodigio. Escúchalo bien. Escuchemos, te va para mí también. Ante los ojos maravillados de todos, Leymaken toma vida y el niño sonríe para San Francisco de Asís. Este abraza tiernamente al divino infante y lo acuesta sobre las pajas de la cuna, mientras todos se arrodillan en una actitud de adoración. El niño de Dios sonríe una vez más y bendice a aquellos campesinos allí postrados a sus pies. Por eso, Evita, profesora, y mis estimados y estimados, nosotros observamos al divino niño Jesús que está así como dándote los bracitos, la manito, para que usted lo... Y tiene más adelante, por supuesto, la mano derecha, dándonos la bendición. Y ese prodigio ocurrió en 1223. Así que, poco instante después, había sobre las pajas una simple imagen inanimada. Pero en el alma de todos, permaneció el recuerdo vivo del niño Jesús. Él les había sonreído. Por eso observan y observamos nosotros a través de esas réplicas donde está el imagen. Es la mismísima. El niño Jesús sonriendo. A partir de entonces, el pueblo de Grecio armaba todos los años el pesebre de San Francisco de Asís. Con la cándida esperanza de que el milagro se renovase, no fueron engañadas sus esperanzas. Aunque el milagro no volvió a tomar vida, la Virgen María le hablaba especialmente al alma de... o en esas ocasiones con gracias sensibles. ¿Qué gracias? Las gracias propias de la liturgia de Navidad. ¿Sólo para los aldeanos de Grecio? No. En todos los pesebres del mundo están presentes el niño Jesús con María, su madre y San José. A la espera apenas de que nos acerquemos para también nosotros recibir una sonrisa y una bendición. Es justamente por ese motivo que se esparció por todo el universo católico la costumbre de armar pesebres por ocasión de Navidad. Y decía, mis estimados y estimados, no dejen de pasar esta hermosa ocasión. Armen su pesebre. Ármenlo por muy sencillo, por muy humilde que sea. Ármenlo. Y sobre todo donde hayan niños y niñas. ¿Bien? Amén, 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 amén. Quiero entregarle este pequeño pensamiento del Bademecum de los Atletas de Cristo. Saludamos. Saludamos a todos los atletas y a Monseñor Febres Cordero quien escribió este libro tan bello que es el Ideario y Fundamentos de los Atletas de Cristo, una fraternidad contemplativa una fraternidad internacional y que siempre está en oración. Por eso dice fraternidad contemplativa. Estamos muchos ahí en esa fraternidad y uniéndonos a ellos y a Monseñor quien sacó estas palabras. Dice la noche más santa, la noche más niña, la noche más casta, la noche más bella, la noche de más estrellas, la de más campanas, la noche más llena, la noche más alba. ¡Qué belleza! La noche más niña, la noche más bella. Es una reflexión de nuestro Monseñor al pesebre, al acontecimiento del nacimiento del niño Jesús. Habla también de la rosa más bella. ¿Quién es la rosa más bella? ¿Quién es la del jardín de la historia? La madre, la madre de Jesús, que en el momento de decir sí al llamado del Señor por medio del ángel Gabriel, cuando ella da el sí de María, según tu voluntad. ¿Y qué respondió la joven María? Que dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Dice que el que oía aquella historia y aquella afirmación era el ángel Gabriel. en aquella mañana en que se dio el sí, el sí de María. Dice que todas las naciones y todos los pueblos, todos los hombres la sentirán suya. ¿Quién? Nuestra madre, la madre de Dios, madre nuestra también porque el Señor nos la dejó. La sentiremos nuestra. La sentirán suya, dice, la sentirán bienaventurada, la sentirán madre. Por esto, cada pueblo le dará su nombre propio. Cada pueblo le dará su nombre propio. Ella será del valle, de la chiquinquirá, de la chinita, de Fátima, de lo urdes, la milagrosa, el perpetuo socorro, la coromotana, nuestra madre, la divina pastora, la rosa mística. Es de Andalucía, es de México, con la guadalupana. Es nuestra madre latinoamericana, con la guadalupana. Es de Canadá, es de Argentina, es del Congo, es de Australia, es de la India, es de Midgore, sin duda, la madre de Cristo, el Señor, el alfa y el omega, y el principio y el fin. El Señor de la historia, el tiempo y de la eternidad. Es la rosa más bella del jardín de la historia. Es nuestra madre del cielo. Amén, amén, amén. Es la madre de todos. ¿Cómo no venerarla? ¿Cómo no respetarla? ¿Cómo no colocarnos bajo la presencia de ella y acobijarnos con su santo manto y decirle, madre, llévanos de tu mano y nunca nos sueltes? ¿Cómo no decir esa oración tan bella? Yo diría, para mí es una oración porque siempre la digo, madre, llévame de tu mano y nunca me sueltes. Madre, llévame de tu mano y nunca me sueltes. Siempre, siempre, podría decir que es como una vocación muy de parte, ¿no? Y es una oración. Entonces, ¿cómo no decirle a la madre, a la preciosa del pesebre que siempre nos lleve de su mano y nos resguarde siempre? ¿Y cómo no hacerle ese pesebre para decirle a ella que la tenemos en nuestro corazón? ¿Cómo no hacerle, aunque sea pequeño, hermano César, un pesebre pequeño, mediano, grande, como lo quiera, pero hacerlo en nuestros hogares porque es como la forma, es la idea, es la imaginación, es el cariño que le tenemos haciéndole el pesebre. Yo siempre lo primero que hago es el pesebre y ya después sí adorno, empiezo a adornar lo demás. Es un tributo, es un homenaje, es una forma de honrarte y de honrar a nuestra Madre Santísima y no dejemos, como lo decía Evita, háganlo sencillito, humilde, de material de reciclaje, pero háganlo por favor y tomen, yo no estoy en contra de los árboles, de Navidad, esa no es cultura nuestra, nuestra cultura es hacer el pesebre, pero el arbolito sí se puede hacer, incluso el árbol en la casa, muy humilde, es chiquitico, es pequeño, el pesebre es pequeño, pero en relación a la comparación al tamaño del arbolito, es pequeñito del arbolito, ¿por qué? Porque le doy más importancia al pesebre, para honrar a nuestra Madre Santísima y pedirle a San Francisco de Asís que nos ayude también a que nazca, así como ellos observaron esa imagen bellísima del Divino Jesús en ese gran prodigio, también Él se refleja en nosotros y en nuestros corazones. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María por Radio Natividad. Así que, los implementos que lleva el pesebre, recuerden el establo, como ustedes quieran hacerlo, el hermano burro, el hermano güey, el ángel, los pastores, los tres religioses magos, los sabios de oriente, la estrella que no es de cinco ni seis puntas, el Señor San José, la Virgen María por supuesto, y Jesús, nuestro Señor, Jesúsito, nuestro Señor. Y pueden agregar otros implementos, otras imágenes que ustedes quieran, de acuerdo a las condiciones, bien, pero por favor no dejemos de hacer el pesebre en casa, sobre todo para los niños, para las niñas, abuelos, mil bendiciones, las abuelas, mil bendiciones, porque ustedes mantienen esa culturización, esa enseñanza, esas hermosas costumbres centrales que queden también ancladas en nuestros familiares, en nuestros nietos, en nuestros hijos e hijas. Evita, por favor. bien, este, no han llegado muchos mensajes al 0414 700 15 33, son muy pocos los que nos han enviado su mensajito, tenemos, eh, ahí se me fue, se me perdió. No se preocupen, eh, bueno, con todo el cariño, un mensalito de la señora Margarita Méndez, de Rugeles, nos envía su mensaje, está fiel oyente de este programa, y nos da las gracias, nos dice para saludar en la aldea de Pericos a la señora Margarita Méndez Rugeles, fiel oyente de su programa, quien le desea toda clase de bendiciones. Gracias, señora Margarita, gracias a quienes nos están reportando sintonía, nos están enviando su mensajito y su cumpleañero. Bendecida tarde, hermano Jesús, en sintonía de la grita, la familia Pavón, gracias a la familia Pavón, para que pongan oración a mi mamá, soy vidente, estamos enfermas, bendiciones. Bien, le colocamos a la familia Pavón, los enfermos, señor Jesús, en esta tarde, no nos dice el nombre claramente quién es, pero bueno, el señor sí sabe, para bendecir a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y los que estuvieron en los días pasados como César Berbesí, que el señor le siga bendiciendo. Gracias, señorita. Si no le felicitamos en el día, pues ya hoy estamos aquí para cantarle y felicitarle. Mariela Mogollón, Dios le bendiga, a los esposos Nelson Ramírez y Marisol Briceño, que están cumpliendo 30 años de casados. Gracias a la señora Margarita Méndez de Rugeles, nos envía su mensaje, y también dice buenas tardes para que felicite al niño Luciano Emanuel Valladares, Amaya, que está de cumpleaños, dos años de edad. Dios le bendiga, que bendiciones, Lucianito. Diego Pulido también está de cumpleaños, felicita. Desde La Grita, en La Grita, Diego Pulido, también de cumpleaños, bendiciones para usted, Diego, mi hermano. Diego Pulido, en La Grita. Bueno, vamos ya, porque los que me quedan... Ajá, ¿cómo que así que nos vamos ya, profe? Vamos a cantarle a los cumpleañeros. Yo estoy en deuda con Evita, mis estimados y estimados, porque ella, el 12 de octubre, cumplió años, así que me uno a este casaco, Evita, discúlpenme la tardanza, pero con mucho cariño, afecto, y el respeto que usted se merece. Feliz cumpleaños, el 12 de octubre, no se lo canté, y no podía pasar desapercibido de cantarle su cumpleaños. Cumpleaños, Mariela Mogollón, César Berbesín, Margarita Méndez, los esposos Nelson Ramírez y Marisol Briseño, Dios les bendiga. Evita, cuberos. Happy Verdi tuyo, tuyo, Happy Verdi tuyo, tuyo, Happy Verdi, Happy Verdi, Happy Verdi tuyo, cumpleaños, feliz, feliz, te deseamos, a ti, a ti, que lo sigas, cumpliendo, hasta el año, tres mil. Mariela Mogollón, César Berbesín, esposos Nelson Ramírez, Marisol Briseño, Margarita Méndez, a todos los cumpleaños en su día, felicitaciones. 12 de octubre, Evita Cuberos. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, que a los batarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, y a la luz, el día nos dio, ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, y venirte a saludar, con la música del cielo, si yo pudiera bajarte, las estrellas y un lucero, para poder demostrarte, lo mucho que te queremos, con Radio Natividad. Este día voy a adornar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Felicitaciones a todos los cumpleañeros, aun los que no llegaron a tus nombres, felicitamos a todos los cumpleañeros, y les regalamos las tres Ave Marías. María Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, honraiga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, honraiga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, honraiga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, bendícenos tú María, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Que presentó para todos ustedes César Bérbici Durán, control y musicalización Abraham Pereira, y la licenciada, su servidora Eva Cuberos. Gracias, gracias por siempre estar con nosotros ahí en sintonía. Así que también tenemos un regalito para ustedes hoy, que continúen aquí, porque seguimos a las 3 de la tarde, en el Rosario de la Coronilla de la Divina Misericordia. Así que no se importen del dial de Radio Natividad, 95.7 en la zona norte, 101.7 acá en la zona metropolitana, a su alrededor, y por supuesto, llegando a la Perla del Norte, a través de 101.7, la Gran Cúcuta. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.